Coincidirá. Bueno, pues ojalá que allí no sea una desbandada. Es el día en que se le abandona a Jesús. Es el día en que Jesús entrega su vida, dona su vida. En aquel tiempo, cuando crucificaron a Jesús, pues era una desbandada también. La gente el domingo anterior lo había alabado como rey, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana. Y esa misma gente es la que lo crucifica. Ojalá que nosotros no hagamos eso. Es muy bueno que haya ferias, sí, porque eso beneficia a todos. Creo yo que en Aguascalientes el hecho de que haya la feria beneficia mucho a todos. Y es un momento de alegría, pero que no sea un momento de desbandada. Ojalá que los excesos, los excesos no se den. Y que los excesos no perjudiquen a nuestra sociedad. Aguascalientes necesita dinero, sí. Todos necesitamos dinero. Pero un dinero que sea limpio. Y un dinero que sea del trabajo y del esfuerzo cotidiano. No un dinero mal habido por situaciones que a veces son inmorales, pero más que lo inmorales, la destrucción que hacen a las familias y a la gente.